Hola amigos, hoy vamos a hablar del laurel, sus beneficios y sus usos mágicos pero antes quiero recordarles e invitarlos a que visiten mi página web michaelachau.com, donde podrán solicitar sus lecturas de tarot comprar amuletos y talismanes, solicitar limpiezas energéticas rituales o cualquiera de los servicios que ahí ofrecemos el laurel es una planta que pertenece al planeta sol y es del elemento fuego las deidades son escolapio, apolo, cere, fauno y era se usa para protección, para poder psíquico, curación, purificación, fortaleza las hojas de laurel se emplean en funciones de credencia y sabiduría sus hojas se colocan debajo de la almohada para inducir sueños proféticos y también se queman para producir visiones no debemos olvidar las famosas coronas de laurel que se les regalaban a los triunfadores cuando llegaban de la guerra es decir, siempre se ha usado como símbolo de éxito si queremos tener éxito en algún tipo de ritual o algún tipo de pedido que estemos haciendo podemos usar el laurel esta es una hierba protectora y de purificación por excelencia se lleva como muleto para repeler el mal y las fuerzas negativas se quema o se esparce durante los rituales de exorcismo se coloca en la mintana para protegerse del rayo para esparcir el agua se toma una ramita de laurel y se rocía con la rama de este árbol el árbol plantado cerca de la casa protege a sus moradores de enfermedades las hojas también se usan mezcladas con sándalo para quemar y deshacer maldiciones y malos encantamientos la hoja de laurel da fuerza a quien participa en deporte o lucha y atletismo se lleva consigo en el momento de la competencia se escribe en deseo en la hoja de laurel quemándola después que se haga realidad y se sostiene en la boca para ahuyentar la mala suerte también la podemos usar como incienso quemando laurel, canela y un poquito de azúcar es excelente para traer buena suerte, dinero, salud y amor también si quemamos 3 hojas de laurel todos los días y antes le ponemos el deseo que queremos realizar vamos a tener buenos resultados por consiguiente el laurel lo podemos utilizar en saumerio como tizana también lo podemos utilizar como baño en baño y en muchas cosas más si te gustó este video dale like, comparte, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que desigas notificaciones cuando subas nuevos videos te invito a seguirme en mis redes sociales gracias por visitar mi canal